Macarena Rojas es su nombre Macarena Rojas es el nombre artístico con el que se presenta en diversos escenarios de su provincia Santiago del Estero y particularmente de su ciudad La Banda y este lunes nueve de enero de dos mil veintitrés Macarena en un reducto de Santiago Capital va a estar presentando su disco su primer disco y estamos en contacto con ella para hablar precisamente de este trabajo un gusto saludarte Maci ¿Cómo estás? Hola Emilio ¿Cómo estás? Te quería preguntar si qué característica tiene Maci Rojas toda la cumbia su primer disco Bueno lo que he tratado de hacer en este proyecto es vamos a decir mostrar todos los temas que a mí me gustan que particularmente de los artistas que escucho que transmiten también algo de mí y mi objetivo siempre en los shows es que la gente se divierta que disfrute ese momento y y bueno pueda desconectar ¿No? De del día a día así que siempre en mi show yo les digo al público que mi objetivo es que ellos disfruten en ese momento así que por eso por eso Maci toda la cumbia bien ese proyecto ¿Cuáles son esos artistas que tocan tu alma que tocan tu corazón y que te hacen emocionar y que te hacen emocionar y que te hacen emocionar esas sensaciones a la gente? ¿Me puedes repetir la pregunta porque sea tildado? ¿Cuál o cuáles son esos artistas que te emocionan que tocan tu alma tu corazón y que esas sensaciones que quieres transmitir al público? Bueno, los artistas La verdad es que yo escucho Mucha música, digamos Siempre me he caracterizado Por escuchar Diferentes ritmos Estilos Pero hoy en día Bueno, la vida me ha ido llevando Por este camino de elegir Hoy en día Lo que es este proyecto musical de cumbia Y bueno He ido tomando de diferentes Artistas, haciendo covers Haciendo Tomando esas cosas Que me gustan de esos artistas Pero también haciéndolo a mi estilo Así que Yo considero eso Que uno siempre tiene que tomar De un lado, del otro Ir aprendiendo Todo como experiencia Pero siempre uno tiene que poner su sello Y bueno En este caso El videoclip que voy a presentar Este lunes Es un cover del tema Me vas a extrañar De Damas Gratis Bien Tema que se ha escuchado mucho Este último tiempo Y bueno A veces es difícil Hacer una versión De un tema Que está Tan presente Y que se ha escuchado Y que se ha escuchado tanto Porque realmente ha sido todo un éxito Pero creo que este videoclip Tiene esa característica Que bueno No quiero adelantar mucho Porque el lunes Van a verlo He querido poner Muchos condimentos Dentro del videoclip No solo yo cantando Sino los músicos Sino todas las personas Que van a estar presentes En ese trabajo Así que Los artistas Que yo escucho Son muchos Pero en este caso El videoclip Que voy a presentar Este lunes Es el tema Me vas a extrañar De Damas Gratis Maki ¿Cuántos temas Conforman tu disco Maki Roja Toda la cumbia? Por el momento Son cinco temas Son cinco temas Tres están publicados Tres están publicados Ya en YouTube Y dos Ya van directamente Con el videoclip Que uno va a ser presentado Este lunes Y el quinto Ya va a ser presentado Yo creo que en el mes de febrero Perfecto ¿Podés nombrarlo A los temas? Sí Te arrepentirás No te creas Tan importante Me vas a extrañar Y No me acuerdo bien Cuáles eran los otros Y qué pasó De qué personaje Exacto Bien Te quería preguntar Te quería preguntar Si cómo llega la música A tu vida Bueno yo siempre Digo que Tengo mis recuerdos Desde chica Que siempre he estado Escuchando música La música siempre ha estado Presente en mi vida En mi hogar En mi casa Y siempre recuerdo Que desde chiquita Agarraba el Aparatito de música Y ponía los CD Y escuchaba música Y como te digo Siempre diversos estilos Nunca me quedaba con uno Y eso a veces es raro Que de chico Estaba escuchando Quizás No sé Un lento Y de repente Escuchaba un tango Y después una cumbia Es como que A mí Si me llega la letra Si me llega la melodía A mí me gusta Digamos La música Tiene eso Que te hace sentir Algo siempre Bien O el artista El artista Que quizás te transmite Algo Digamos Maki ¿Qué ha significado ¿Qué ha significado Para vos Poder Cantar En el show Aniversario De la ciudad De la banda Tu ciudad Y eso es algo Muy importante Para mí Realmente Porque Como artista Bandeña Uno siempre Quiere estar presente En los festejos De su ciudad Y bueno Uno lucha por eso ¿No? Porque le den un espacio Porque Uno se quiere mostrar Uno quiere estar presente Siempre Y para mí Ha sido muy importante Que me den un lugar Gracias a Dios He tenido la oportunidad De estar presente El año pasado En el aniversario Y bueno Muy feliz de eso Hiciste un tributo A Gilda ¿Qué significa A propósito De los músicos Que te tocan el alma? ¿Qué significación Tiene para vos Gilda? Bueno Gilda Realmente Para mí Es inspiración Es inspiración Total Como mujer Uno se inspira En su historia De vida Realmente Su voz Es hermosa Es angelical Y realmente Ella transmite Mucho Eso es así Porque Uno se da cuenta Que a través De los años Su música Sigue estando En cada festejo En cada cumpleaños En cada evento Pasan los años Y uno escucha Su música Y realmente Se emociona Y la quiere cantar Y la quiere bailar Bueno Eso pasa Cuando yo canto Sus temas En algún evento A la gente Le gusta mucho Realmente Maki ¿Cómo ha sido Tu experiencia De haber Formado Parte De los Magníficos Del humor? Sí El año pasado Cerca Por el mes De abril He tenido El honor De que me Convoquen Desde la obra Los Magníficos Del humor Que bueno Ha estado compuesto Por grandes Humoristas Como Pochi Chávez Carlos Chamferoni Capuchón González Y cantantes Como Darío Jiménez Y Hugo More Gente De mucha Trayectoria Con mucha Experiencia Con mucho Escenario Y hoy Estían Arrancando Con este Proyecto La verdad Que para Mí ha sido Una alegría Enorme Haber compartido El escenario Y más Haciendo El tributo A Shilda Para mí Ha sido Realmente Una experiencia Hermosa Volviendo A Maki Rojas Toda la cumbia Recordemos Entonces Cuando El lugar Y el horario En que vas A presentar Este videoclip Voy a presentarlo Este lunes 9 de enero En el bar Antares De la ciudad Capital A las 21 30 horas Bueno Se van a llegar Las personas Que han participado En el videoclip Como así También Amistades Mías Colegas Que bueno Van a estar Presentes Anoche Porque vamos A hacer Una presentación Oficial Digamos Del videoclip Maki Te agradezco Mucho Te agradezco Mucho Tu tiempo Y bueno Y el poder Conocer Un poco Más De ti De tu Proyecto Musical Bueno Emilio Muchísimas Gracias A vos Realmente Sos uno De los Mejores Periodistas Que tenemos En Santiago Del Estero Y para Mí Es un honor Que me hayas Hecho una Nota Hoy Muchísimas Gracias No Por favor Gracias A vos Un hermoso Gracias 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 Saludos Gracias Hasta luego Adiós